El viernes 22 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Tierra, razón por la que el Ayuntamiento de Gajeme, a través de la Secretaría de Imágenes Urbana y la Dirección de Gestión Ambiental, participaron en actividades de forestación en la laguna del Nainari. Bajo el eslogan Árboles para la Tierra, el evento se desarrolló a un costador de Discóvolo, en el que también participaron maestros y estudiantes del CECITES. Bueno, pues yo creo que es importante invitar a los jóvenes, invitar a todos los ecologistas, invitar a todos los cuidadores del medio ambiente a que se sumen, a que nos ayuden. Yo creo que es en honor a nuestro planeta para cuidarlo. Sabemos que el tema del calentamiento global es una realidad, es una realidad que nosotros tenemos que ir sembrando nuestras amiguitas en nuestras nuevas generaciones para que este tipo de cosas, como tirar la basura donde no se debe, como estar tirando las constructoras, las dompadas de desecho en las orillas de la carretera y eso, que todo esto viene a afectarnos. El titular de Imágenes Urbana, Marcelo Calderón y Obregón, agregó que el fin es crear conciencia sobre el cuidado y respeto al medio ambiente, así como promover los principios fundamentales para la construcción de una sociedad global que sea justa, sostenible y pacífica. Por su parte, el director de gestión ambiental, Eleodoro Encina Navarro, informó que como parte de la conmemoración, sembrarán 85 plantas de ornato sobre el margen poniente de la laguna, además de regalar entre los concurrentes 100 árboles propios de la región, tales como tepehuaje, palo fierro, mezquite, palo verde, almendro y algunos agaves. Con Imágenes y edición de Emanuebra Camontes, para las noticias informó Fernando Navarro. ¡Gracias!